¡Venga, Cherokee! ¡Vamos a llegar! Los queremos ver a todos con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Que se escuche la palma! ¡Que se escuche la palma! Que se escuche la palma Palma, papá, papá, palma, palma, papá, papá Palma, palma, papá, palma, papapa ¡Papak 곳a! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!